La verdad es que el violín tiene la capacidad de mostrar muchas voces, como son voces graves, voces agudas, puedes hacer melodías. La verdad es que el violín tiene la capacidad de escuchar a los 7 años. Empecé a cantar en la iglesia, después empecé a hacer aulas de canto, fui gustando cada vez más de la música. En 2010 surgió la oportunidad de participar de un programa en Brasil, un programa de Raul Gil, muy famoso. Raul Gil tiene más de 30 años de carrera y dentro del programa tiene el cuadro Jovens Talentos. Estar en el concierto de los Jovens Talentos es importante para mí porque esto me ayuda a conocer mucha más gente, muchos contactos y también porque a mí me encanta tocar en público. Es una de las razones más grandes. Para mí es un gran paso el poder presentar mi música en un país latinoamericano, que es la primera vez que estoy en otro país que no sea Chile, en Latinoamérica. Nosotros por lo general trabajamos todo el día y yo creo que ese es uno de los factores que ha ayudado a que las orquestas y las escuelas de música se estén desarrollando a un paso veloz allá en Venezuela. Desde muy pequeña, aulas de canto lírico, fui conociendo las óperas, estos grandes compositores, Wagner, Mozart y fui gustando. Si la obra es triste, obviamente voy a tener recuerdos o pensamientos de algo triste para poder hacerle llegar a la audiencia lo que estoy tratando de expresar. Si es una obra feliz, obviamente voy a estar feliz. Eso depende de los sentimientos o de cómo la pieza está escrita, de qué significa. Música Participar de este festival, aquí en Cartagena, es una responsabilidad muy grande. Pero estoy muy feliz por el invitado y por estar aquí participando, cantando. Es la realización de un sueño, ¿no? La ciudad aquí es maravillosa. Es todo muy lindo, todo muy bueno. Esto va a agregar mucho a mi experiencia profesional y personal también. Voy a tocar la sonata en mi menor de Mozart. Es una de las pocas obras de Mozart escritas en mi menor. Y yo creo que está escrita en esa tonalidad porque justamente coincidió, mientras él estaba componiendo esta sonata, coincidió con la muerte de su madre. Voy a hacer una presentación de 20 minutos entre las músicas brasileñas y internacionales. Voy a cantar Villalobos, Melodía Sentimental, Fue Dios. Canto también Nessun Dorma, Diputini. Es un repertorio muy diversificado y las músicas son bellísimas. Estoy muy contento de poder estar participando en el Festival de Cartagena. Y espero que pasemos un momento muy grato con la música de Chopin. Gracias por ver el video.